y bueno, hoy con nosotros la licenciada en nutrición, Luisa Ortega, hablando del dormir, la buena salud, y con eso se logra bajar de peso. Es parte de, es una de las tres cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pensando en un programa de pérdida de peso, o cuando simplemente estamos pensando en mejorar nuestra calidad de vida. Lo primero es, bueno, saber qué quiero hacerlo, tener la disposición para hacerlo, y hacer el plan que va a incluir qué tipo de dieta voy a llevar, qué tipo de ejercicio voy a hacer, y si estoy preparado para tener el descanso que necesito para que estas cosas funcionen. Entonces, decíamos hace rato que el cerebro se va a dedicar a hacer una como coordinación de lo que pasa en el medio externo, y traducirlo en el medio interno. Esto significa que el cuerpo va a estar produciendo ciertas señales en el cuerpo. Entonces, la idea del sueño reparador significa que mientras yo pueda tener un sueño donde no tenga luz, donde no tenga ruido, donde no esté angustiado al día siguiente, voy a despertar con unas señales en el cuerpo que se dedican a decir si tengo hambre o si no tengo hambre, que es estas hormonas del apetito que se llaman leptina y grelina. Digamos que son hormonas que nos dicen, en cuanto me levanto, lo normal es tener hambre, ¿no? Cuando tengo hambre, hay una hormona que está activa, que se llama grelina, y cuando no tengo hambre, hay otra hormona que se llama leptina, que dice estoy satisfecho. Así funciona. Órale, a ver, a ver, vuélvemela a barajear más despacio, quiere decir que el hambre no es como solita gobernada, sino de que también tiene un juego hormonal, como lo tiene la tiroides, los ovarios, los testículos, o sea, ¿tiene un juego hormonal? Todo, todo el cuerpo. A ver, ¿cómo estuvo? Grelina y leptina. Entonces, grelina dice, tengo hambre, es la que, la hormona que dice de tengo hambre, y la leptina es la que dice, no tengo hambre, estoy satisfecho. Entonces, lo normal durante el día es que si yo me despierto, yo tenga la sensación de tener hambre, porque comí quizás a las nueve o diez de la noche, que fue mi cena, y entonces ya pasaron un montón de horas, y a las siete de la mañana que me levanto, lo normal sería que la hormona que estuviera activa fuera grelina, es, tengo hambre, ¿no? Eso quiere decir que voy a tener las ganas de ir a buscar un alimento, voy a buscar metérmelo a la boca, y conforme vaya yo comiendo, se va a dar la señal de, me estoy llenando. Se empieza, digamos, a apagar la señal de tengo hambre, digamos, se desactiva la señal de grelina, y se empieza a activar la otra señal que se llama leptina, o la sensación de estoy satisfecho. Estas señales se van regulando durante el día, siempre y cuando yo haya tenido por lo menos seis horas de sueño reparador. Esto es en promedio, ¿no? La idea es que busquemos cada uno de nosotros cuáles son el número de horas que necesitamos para de verdad haber descansado. Lo normal sería alrededor de seis horas de sueño. A ver, a ver, nutrióloga Luisa Ortega, o sea, que para producir, yo pensé, ahorita te iba a decir, oye, dame la receta, ¿dónde consigo la leptina? Ya ves que estoy bien gordo, entonces. Nada de eso, nada de eso. Dije, ¿dónde consigo? O sea, dije, ¿dónde consigo la leptina? Entonces, para mí sería mucho más fácil, pero resulta que no hay forma de tener leptina si no va encadenada con lo que estás diciendo. Ahora sí, ya le estoy empezando a entender aquí el business, el negocio del asunto. Esto quiere decir que si yo tengo un sueño real reparador de por lo menos seis horas, ya está mi cafecito. Muchas gracias, Grecia. Grecia es mi productora y me ha traído mi cafecito. Mmm, qué rico mi cafecito. Que ustedes ya en su casa lo deben de tener. Recuerden que el café es el mayor antioxidante del mundo. Fíjense bien, ¿eh? Gramo y gramo es de los mayores antioxidantes del mundo que Dios nos dio. Que el café no hay evidencia científica de que haga daño todo con sus límites. Este, hay tres, ahora sí que pueden decir, es que eres vicioso. Recuerden, cigarro, alcohol y café. Cigarro con una fumada le estás dando en toda la Madonna a tu cuerpo. El alcohol con moderación sobre todo, los vinos generosos como vino blanco, vino tinto también. O sea, es algo hermosísimo para tu cuerpo. Y por último, el café. Tu límite, no lo olvides, hasta cuatro tazas. Para que no te equivoques, tres tazas al día. Con eso, tenlo por seguro que tu cuerpo va a funcionar muy bien. Bueno, pero retomando otra vez, entonces, quiere decir que para yo producir ese ciclo de, ¿cómo se llaman? De hambre y saciedad. ¿Qué es la? La leptina que me va a decir estoy lleno y la grelina que me va a decir tengo hambre. Tengo hambre. Tengo que tener primero un descanso satisfactorio, a gusto, rico, sin llevarme los problemas, sin luces. Oye, ¿quieres duerme con la tele? Muchísima gente y la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta. Ruido, la luz. ¿Por qué despertamos tan cansados, no? Y a lo mejor es porque no estoy cerrando bien la puerta en la noche, porque hay una ventana que me queda enfrente, porque a lo mejor, este, no estoy, tengo el radio prendido, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es buscar cómo lo voy a hacer para no tener ruido y para no tener luz. Y esto que me ayuda de verdad a descansar. Y también, como decíamos, desconectarnos de los problemas y no llevárnoslos a la cama, ¿no? En esta sociedad en donde cada día te asumes, bueno, más bien, te echas o asumes, si es correcto, más responsabilidades en donde la demanda laboral está como, como cada vez más exigente, en donde te exigen cada vez más y más, tienes que dar más y más y más, terminas llevándote a la cama todo tu trabajo. Entonces, te la pasas en la oficina, doce horas sentado. Pues, ¿cuándo puedes hacer ejercicio? ¿Verdad? Y luego dice, no, es que sí, bajo y subo un piso, uch, no, pues ya, 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 no, 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 ya con eso. A ver, y entonces, durmiendo satisfactorio, vamos a suponernos el ideal, dinos. Entonces, yo llego del trabajo a mi casa, me trato de desconectarme, hago meditación o me pongo a, me distraigo de alguna manera para no estar pensando en los problemas del día siguiente, porque finalmente, de todas maneras, en ese momento no los voy a resolver. Llego a la cama, busco no tener ruido, no tener luz, logro dormir seis horas, digamos, de sueño profundo, de sueño reparador, en el que yo me levante y me levante descansada, digamos, sin esa pesadez. Entonces, me levanto, sonrío en el espejo, me pongo de buenas y tengo hambre. Lo normal sería esto, tener hambre y buscar algún alimento, ya que lo consumo, se da la señal de que estoy llena, pues, esto sería en condiciones normales, y va transcurriendo hacia el día. Alrededor de las tres horas y media, cuatro horas y media, se vuelve a activar la señal de que tengo hambre, entonces vuelvo a buscar comida, que esto es a la hora del lunch, ¿no? A la hora de la colación. Y luego vuelvo a comer y así se va dando. Digamos que cada cuatro horas el cuerpo te va a pedir alimento, porque necesita energía para estar funcionando. Entonces, vamos a suponer que desayuno, hago mi colación de media mañana, luego hago mi comida alrededor de, no sé, tres, cuatro de la tarde, vuelvo a hacer una colación en la media tarde, y en la noche vuelvo, vuelvo a comer en la cena. Y para que esto realmente pueda funcionar y me ayuda de verdad a perder peso, tiene que ser alimento, digamos, bien calculado, con las calorías adecuadas, y no sólo en la cantidad, sino en la calidad de los alimentos que estoy consumiendo. O sea, que dejen de comer aves, ¿no? Porque es como mira, el gancito, el pingüino, ¿cómo, cómo? No, ¿verdad? Puras aves. Puras aves, no es que yo no tengo dieta de aves, ¿no? Ok, una dieta balanceada. Una dieta balanceada, y esto incluye, bueno, una dieta que no tenga azúcares para adultos, que tenga granos integrales, que tenga frutas, que tenga verduras, que tenga suficientes líquidos, etcétera. Y además, un ejercicio que me pueda, que sea adecuado para mí. Una persona que nunca ha hecho ejercicio, que de repente se quiere poner a hacer una hora de cardio, porque le dijeron que el cardio es muy bueno, pues claro que no lo va a lograr, al día siguiente no va a poder ni moverse, ¿no? Entonces es, comer cada cuatro horas, comer de manera balanceada, buscar un ejercicio que sea adecuado para mí, y buscar también tener la, la, el lugar donde yo pueda dormir y descansar de todo lo que hice en el día, incluyendo el ejercicio. Ya estamos aquí de regreso en este tu programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros la licenciada Luisa Ortega, licenciada de nutrición, hablando de este concepto de lo que es bajar de peso durmiendo, o sea, durmiendo en forma adecuada. Y platicábamos lo que era el ayuno, que muchas personas dicen, no, es que yo me aguanto de comer y con eso voy a bajar de peso. Y a mí siempre se me viene a la memoria Luisa, ese, ese de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, y yo digo, no estará diseñado así nuestro organismo, en donde le dice al emperador, las siete vacas gordas quieren decir que va a haber mucha abundancia, y luego vienen siete vacas flacas, en donde vas a tener que sacar lo que, lo de las vacas gordas. Es decir, siete años vas a tener que almacenar todos los granos, y los siguientes siete años que no va a haber abundancia, poco a poquito vas a sacar tus granitos, para que te aguanten los siete años. No está así diseñado nuestro cuerpo, o sea, comes, y lo dejas de comer, no dice el organismo, entramos a las siete vacas flacas, guarden todo, no lo suelten, no lo suelten, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el ayuno, y entonces la energía se va consumiendo poco a poquito, porque no sabe realmente el organismo si a las cuatro horas le vas a dar de comer, o hasta las veinticuatro horas. Esa es, a ver, tú dime. Pues mira, mucha gente, o muchos pensamos, o teníamos la idea de que la pérdida de peso, o la ganancia de peso, tiene que ver solo con sumas y restas, ojalá fuera, con solo, solo sumarle a la comida y restárselo con el ejercicio, ojalá funcionara así, pero la verdad es que es un poco más complicado que eso. Tenemos un gen activo, ancestral, por ahí, que se llama, o bueno, existe la teoría, pues, del gen ahorrador. Esto quiere decir que nuestro estilo de vida ha evolucionado, pero nuestros genes no. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se cree que en algún tiempo, cuando éramos nómadas, teníamos que buscar alimento mientras lo teníamos. Si teníamos alimento cercano, pues entonces comíamos y comíamos todo lo que podíamos y guardábamos todo lo que pudiéramos. Y esto era porque no sabíamos si íbamos a tener que seguir caminando como sociedad y no íbamos a encontrar alimento pronto. Entonces, el cuerpo creó este como mecanismo de adaptación, en el que decidió que cuando había comida, se le iba a comer y le iba a guardar, iba a tener un tejido de reserva para cuando hubiera periodos de hambruna o periodos en los que no hubiera comida. Entonces, iba a mantenerse pues con este tejido de reserva maravilloso que se llama la grasa, ¿no? Entonces, es el tejido más preciado del cuerpo, es el oro del cuerpo, porque es de donde va a sacar energía cuando no haya alimento disponible. Entonces, este mecanismo de adaptación que el cuerpo creó, que se quedó codificado pues en nuestros genes desde tiempos ancestrales, no ha cambiado, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros guardamos o estamos de alguna manera diseñados para guardar tejido graso, pero tenemos que buscar administrárselo al cuerpo para que pueda entender cómo sí utilizarlo y no guardarlo, no seguirlo guardando. La mejor manera de hacerlo es no dejar de comer, porque si yo dejo de comer, el cuerpo entra en este mecanismo de adaptación que dice, yo no sé cuándo me vas a volver a dar de comer, entonces voy a guardar lo que me acabas de dar. Entonces, cacahuate que me meta la boca o barrita de marca light que me meta la boca, me la voy a llevar a tejido graso, porque entonces si yo no vuelvo a comer a las 4 horas, no vuelvo a comer a las 8 horas, no como a las 16 ni a las 24, pues el cuerpo dice a mí me vale, yo tengo que seguir funcionando y con lo que me diste con eso. Y entonces hay mucha gente que te dice es que yo no como tanto y sigo con sobrepeso, yo nada más hago una comida el día y no entiendo por qué no bajo, pues precisamente, porque están haciendo solo una comida el día. Es necesario para una pérdida saludable de peso o para sostenerte en un peso saludable, estar comiendo por lo menos 4 horas, cada 4 horas, para que el cuerpo no entre en este, en esta adaptación, en este hermoso diseño que es guardo lo que me des cuando me lo des. Ahora, dicen, tú dime Luis, que no hay peor forma de ir al supermercado que tener hambre. Te pregunto aplicando ese principio, que no hay peor forma de comer que sentarte a comer con mucha hambre, porque te vas a devorar lo que te pongan enfrente. Bueno, lo ideal es sí llegar con un poco de hambre, pero no muriéndome de hambre, porque entonces me como lo primero que vea, ¿no? Por eso. El postre. El postre, así, lo veo dulce y quiero, ¿no? No, me lo quiero acabar, ¿no? Claro, entonces me devoré, a veces ni siquiera me doy cuenta de lo que me estoy comiendo. Ahora, aquí es donde vuelve a entrar la señalización esta de leptinegrelina. Normalmente, como no tenemos un sueño reparador y me voy peleando con el de enfrente, en el coche, y tengo todas estas, este, cosas negativas en el día, este, las señales están al revés, y esto funciona así, me despierto sin hambre, ¿no? Entonces la gente dice, pues, es que es muy temprano, no tengo hambre todavía, pues, pues, no, no, no debería ser, pero lo que pasa en la en la gente de en el día a día es eso, me despierto sin hambre, y eso quiere decir que la señal que está activa es estoy lleno, y cuando voy a las doce del día comiéndome los tacos del vapor de la esquina, entonces empiezo a comer, y entonces las señales no pueden estar activas al mismo tiempo, la que está activa es estoy lleno, ¿verdad? Porque me desperté sin hambre, ya está a las doce, me estoy acompañando a mis compañeros del trabajo por el taco al vapor, empiezo a comer, y la señal que se empieza a activar es la de tengo hambre, ¿sí? Y entonces empiezo a comer, y empiezo a comer, y empiezo a comer, y no me doy cuenta que estoy ya lleno porque la señal hormonal, pues, no se está dando, ¿sí? Se están dando justamente al revés. Entonces, a mucha gente le ha pasado, empiezan comiendo sin hambre, sin darse, porque realmente, pues, no lo tienen, se sientan a comer porque, porque esa hora toca, y empiezan a comer, y a comer, y a comer, y a comer, y no nos damos cuenta hasta, o sea, no se está dando la señal de ya estoy lleno, ¿no? Que desbalance. Ahora, si verdaderamente alguien quiere poner en orden su peso, su vida, es el proyecto de descansa adecuadamente, y en esa forma con tus alimentos cada cuatro horas regulados, me quiero imaginar, en cuanto a que sea a un nivel adecuado de grasa, de carbohidrato, de proteína, de vitaminas, minerales, electrolitos, que sé yo, todo lo que ahorita nos vas a explicar, ¿de veras puedes bajar de peso? Claro, claro, mientras el cuerpo esté, estamos hablando en pacientes sanos, en personas sanas, lo primero que tienen que hacer es decidir, decidir hacerlo, ya que hayan decidido que si de verdad quieren tener un estilo de vida saludable, que quieren tener un peso saludable, y que quieren mantenerse haciéndolo, bueno, entonces sí, lo primero es, este, buscar el plan de alimentación adecuado, el ejercicio adecuado, y las horas de sueño para poder, este, tener un resultado, pues, por lo menos más exitoso y que les cueste menos trabajo, ¿no? Porque la señalización o lo que el cerebro nos está dictando, pues, va a decidir el día a día, en los momentos en el día a día de lo que hagamos con respecto a la comida. La nutrióloga Luisa Ortega acaba de decir algo en donde, así entra, pero en la llaga, así, y le retuerce a la llaga, fíjense bien lo que dijo, el estilo de vida, o sea, no hay pastilla maravillosa, no hay nada maravilloso, más que ni siquiera dejar de comer o comer poco, sino cambiar tu estilo de vida, descansa, come a tus horas y lleva un régimen adecuado de ejercicio e ingesta de alimentos.